Un extraño suceso aconteció en las afueras de Raccoon City. Más tarde se supo que el desastrejo causado por el virus T, una toxina creada por Umbrella para su uso militar en las armas biológicas. La unidad de policías TARS se encargaron de investigar el asunto. Chris Rayfield y el Valentine. Rebecca Chambers y Perry Boone se encargaron de cerrar el caso. Pero los experimentos de Umbrella estaban lejos. No se puede ver el final. ¡Gracias! 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 Está bien llegué. ¡Joder! ¡Qué desastre! ¿Qué habrá pasado? ¿Quién hay ahí? Hola ¿Hay alguien por aquí? Hola ¿Dónde estará todo el mundo? Ah, mire, siento haberle molestado, ¿vale? No se acerque, por favor ¿Me está escuchando? ¡Al suelo! ¡No se detienen! ¡Corre! ¡Espera! ¡Ahí! ¡Ajárrate! ¡Vamos!